En consonancia con las medidas dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia, la UNCE ha dispuesto que las actividades continuarán de manera virtual, excepto los servicios críticos, esenciales e indispensables. La actividad académica continuará con clases virtuales en todas las carreras. Definir los alcances nos ha llevado a un análisis profundo. Sobre la situación, por un lado, sanitaria y, por el otro lado, educativa, pedagógica de nuestra universidad. Sobre todas las cosas, ha primado como siempre, como siempre está aquí, esta situación sanitaria en la cual hoy, y de acuerdo al informe que se ha producido, un incremento de más del 50% de casos en una semana, nos lleva a tomar una definición que tiene que ver con la continuidad de las actividades de manera virtual. Entonces, se ha creído conveniente que lo que hasta el momento teníamos como actividades presenciales administrativas sean restringidas a las actividades esenciales, críticas e indispensables para el funcionamiento de nuestra universidad. Desde el área de relaciones internacionales de la UNCE, se gestionó un fondo europeo para la compra de equipamiento informático que se entregó a diversas áreas de la institución. La UNCE fue una de las beneficiarias junto a universidades de Panamá y Honduras. En un proyecto Erasmus Capacity Building, que estamos desde el año 2014, vinieron asignados 20.000 euros para equipamiento informático de la Dirección de Relaciones Internacionales de la URSS. Por suerte, los pudimos adquirir en un momento donde valían octava, décima parte de lo que cuestan hoy en día, de modo que nos hemos equipado de manera importante e incluso hemos donado tres equipos al doctorado y tres o cuatro equipos a la Secretaría de Vinculación y el resto han quedado con nosotros. En este momento está llevándose a cabo el proceso de incorporación a la UNCE para ser inventariado, con lo cual necesitábamos previamente la aceptación de la donación por parte del Honorable Consejo Superior. En el marco del mes aniversario de la UNCE dio inicio el ciclo de conversatorios virtuales, donde se dialogará sobre la perspectiva tanto ética como práctica en el ejercicio de la enfermería. Este primer encuentro virtual estuvo organizado por el área de egresados y entidades profesionales, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la Facultad de Humanidades y el Colegio de Profesionales de Enfermería de Santiago del Estero. Desde el rol que tienen las universidades para poder formar a los profesionales de la enfermería, tenemos la convicción de que esta formación no solamente apunta a cuestiones disciplinares, a contenidos, a competencias específicas, sino sobre todo a las cosas, al valor humano que tiene esta profesión. Es un placer encontrar este espacio y encontrar sobre todo la unión de tres momentos de enfermería, ¿no es cierto? Por un lado la organización profesional, por el otro lado el espacio universitario, y por el otro el Ministerio de Salud y los tres representados por colegas de enfermería. La idea es ver cómo capitalizamos, cómo capitalizamos esta unión para que realmente se plasme en medidas concretas. Se encuentra abierta la convocatoria de ayuda económica para estudiantes de las facultades forestales, la cual será entregada por única vez para cubrir gastos de servicios de conectividad. Las postulaciones serán virtuales, completando el formulario disponible en la web hasta el 21 de mayo. Podrán presentarse alumnos regulares que cursen desde primero a quinto año de cualquiera de las carreras forestales. Un C. Verde dictó el primer taller del año, destinado a trabajadoras y trabajadores de mantenimiento y servicios generales en la sede central. Coordinado por la vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales, Nancy Gianuso, se compartieron temas importantes como separación y gestión de residuos, material recuperado y medidas de seguridad de higiene obligatorias ante la emergencia sanitaria actual. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional. Las diferentes universidades del NOAA se pusieron de acuerdo para encontrarnos en un charla sobre el tema Primer Encuentro de Estudiantes Universitarios con Discapacidad del NOAA. Organizado por las Universidades Públicas de Salta, Jujuy, la Tecnológica de Tucumán y la UNCE, se realizó vía Zoom el primer encuentro de universidades públicas de la región NOAA sobre estudiantes con discapacidad. Contó con espacios de debate abiertos, relatos de experiencias en primera persona y abordaje de temas sobre accesibilidad comunicacional, políticas de Estado y la inclusión como derecho, entre otros. Encontralo en YouTube como Encuentro Región NOAA Segundo Día.